En primer lugar, el primer acuerdo que se ha aprobado, propuesto por la Consejería de la Presidencia, pero que afecta al conjunto de la Administración autonómica, es la oferta pública de empleo para el año 2016 y que convocará en total 3.137 plazas. Estamos hablando de una convocatoria que, en primer lugar, está la correspondiente al año 2016, que son un total de 2.279 plazas, a las que se suman las que están pendientes de la convocatoria del 2014 y el 2015. Dentro de esta convocatoria se distribuyen en personal, funcionario, laborales, estatutarios y docentes. Y quiero destacar que es una medida que ya estaba, ustedes ya la conocían, sabían que antes o después se tenía que producir, porque era una de las medidas acordadas expresamente dentro de una línea general de recuperación de los derechos de los trabajadores públicos, de recuperación de esos días de libre disposición, de cobro de esa parte de la paga extra que estaba pendiente, que otras comunidades desgraciadamente no han podido hacerlo, y que en ese acuerdo que se suscribió en octubre del año pasado, pues uno de los también aspectos, podríamos decir, más demandados, más reivindicados y que la Administración autonómica también quería cumplir, era volver a eso que ha sido siempre habitual, todos los años, pues poder ofertar una serie de plazas de empleo público. Con este número estamos hablando que nos acercamos a unas cifras que desde el año 2007 no se producían por la situación que ustedes conocen perfectamente de crisis en el conjunto del Estado. Estas plazas tienen una prioridad y es que el 84% se destinan a servicios públicos esenciales. Cuando hablamos de servicios públicos esenciales son sanidad, educación, servicios sociales, pero también servicios de control contra el fraude o servicios de prevención y extinción de incendios. Cuantitativamente la mayor oferta va a ser por parte de la Sanidad, de la Consejería de Sanidad, seguida de educación y servicios sociales. Hemos llegado al máximo, es decir, el acuerdo como tal con los agentes sindicales era ese, llegar al máximo que nos permitiera la ley y en este caso es el 100% en estatutarios, en docentes y en funcionarios y laborales que pertenecen a esas dedicaciones que les acabo de comentar. Pero también hemos incluido puestos de promoción interna que, aunque no estén sometidos a ningún límite, nosotros creemos que, bueno, es una forma también de favorecer a los propios trabajadores, es una forma de favorecer esa carrera profesional y ese estímulo y, por tanto, se han incluido en la propia convocatoria. A partir de ahora, es decir, desde el momento que se aprueba, nos hemos dado un plazo de un año para que estén todas las convocatorias, por supuesto, formuladas y efectuadas. Es decir, en su mayoría estarán resueltas y, si no lo estuvieran, puede ser debido a cúmulos o circunstancias sobrevenidas. Es decir, que en un año este número de plazas que les doy, que les vuelvo a insistir que es un número muy importante, que desde el 2007 no habíamos tenido esta cantidad de oferta pública, de oferta de empleo público. Yo creo que el plazo de un año es un plazo muy razonable, es un plazo muy ajustado. Comenzaremos, como fue el compromiso del presidente Herrera por las plazas de sanidad, que creemos que en este momento son las que tenían esa expectativa y necesitamos, cuanto antes, ofertársela. Y hoy mismo, también, en las propias informaciones que les vamos a facilitar a todo el público, habrá ya los temarios de algunas de ellas que se puedan ir convocando. Efectos generales para que el ciudadano, el opositor, la persona que esté interesada pueda conocerlo, tiene todos los servicios de atención e información de la Junta, el 012, pero especialmente también la página web institucional, en la que, como le digo, hoy mismo hay algunos de los temarios que ya se podrán convocar. Quiero destacarles que tienen el compromiso, que también se acordó en esa mesa, de tener una reserva especial para personas con discapacidad, que en este caso será del 10%. Y destacando que habrá un 2% reservado para personas con discapacidad intelectual, porque somos conscientes que es quizá la mayor dificultad, es decir, las personas con discapacidad intelectual tienen mayores dificultades de acceso al servicio público. El segundo acuerdo, que también se ha aprobado hoy, también propuesto por la Consejería de la Presidencia, es destinar 11 millones, cerca de 11 millones de euros, para planes de empleo en municipios y provincias. Muy brevemente, quiero destacarles que Castilla y León siempre ha tenido muy claro que, entendiendo su condición sociodemográfica, los municipios tienen una parte muy importante a la hora de desarrollar políticas para los ciudadanos. Siempre hemos dicho que somos un Gobierno municipalista y lo hemos demostrado no solamente en los compromisos, que de alguna forma se han ido materializando, sino en darles estabilidad. Los ayuntamientos, las diputaciones necesitan saber de qué fondos disponen, es decir, conocer de antemano el dinero que van a recibir para prestar sus servicios y no estar sometidos a la incertidumbre de que sean graciables. Por eso, nuestra comunidad autónoma, además de tener esa participación en los tributos cedidos del Estado, tienen una participación muy importante en los tributos propios y eso hace que, desde el primer momento, sepamos, una vez que tenemos nuestros presupuestos, los de la comunidad, podamos decirles de qué dinero van a disponer. Centrándonos ahora en el que se aprueba hoy, que es el Fondo de Cooperación Económica Local, que es el 50% de ese conjunto de fondos de cooperación, destinamos estos 10.944.000 euros para planes de empleo. Planes de empleo que cumplen muchas funciones, la primera y prioritaria, pues que muchas personas en desempleo puedan trabajar, pero también otras que para nosotros son un objetivo irrenunciable, que es, de alguna forma, favorecer esos desafíos demográficos, que somos conscientes que tenemos y que, por ello, van a contribuir a fijar población. Se distribuyen 6 millones en los municipios de más de 20.000 habitantes y 4.800.000 para las diputaciones. El tercer acuerdo corresponde a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y se trata de la contratación de 16 helicópteros que se van a destinar al transporte y extinción de incendios. El importe total son más de 50 millones de euros y estamos hablando del servicio que se va a prestar durante cuatro años. Cuando tenemos nuestro dispositivo contra incendios, contamos con un total de 21 helicópteros, de los que, como les digo, estos 16 en este momento inician su actividad. Para toda Castilla y León, aunque tengan una ubicación, como es natural, en una base, su disponibilidad está para toda nuestra comunidad autónoma, para la cooperación, cuando, desgraciadamente, existe algún incendio en alguna comunidad limítrofe y se nos pide la ayuda, o para la cooperación, también con otros países, cuando sucede en Portugal. Además de estos medios propios, Castilla y León, como comunidad, pues cuenta con el apoyo de medios aéreos que dependen del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, lo que hace que, en total, sean 31 los que tenemos a disposición de esta prestación. Otro detalle, también dentro del aspecto de prevención de incendios, aunque no es en lo que se ha aprobado hoy, saben que dentro del diálogo social una de las cuestiones acordadas con los agentes sociales ha sido que existan una serie de empleos locales que vayan destinados a la prevención de incendios. Por eso, yo creo que también tenemos que hacer un conjunto de actuaciones y hablar, pues que la prevención y lucha contra incendios forestales, pues le destina a la Junta de Castilla y León más de 74 millones de euros. El siguiente acuerdo es de la Consejería de Educación, por el que se financia la escolarización de alumnado de educación primaria y de educación secundaria obligatoria en seminarios de Castilla y León. Estamos hablando de seminarios menores que están dentro de los acuerdos que existen con el Estado español y la Santa Sede y por la que se financia la educación primaria y secundaria obligatoria. Estamos también hablando de algo que no es nuevo, es habitual, se renueva todos los años, es un concierto similar al que puede existir con cualquier otro tipo de centro privado y son 860 alumnos distribuidos en 12 centros. En la nota tienen todos los centros detallados. Y el último acuerdo que les voy a… no, el anteúltimo, que les comento yo, porque después le daré paso a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, es la aprobación del gasto de 450.000 euros para la vigilancia en la sede de sanidad. Cuando hablamos de la sede de sanidad, no solamente es la sede de la consejería o de la gerencia regional de salud, sino también la sede de la base de emergencias sanitarias del 112 y del centro de hemoterapia y hemodonación. Y, aunque se lo había adelantado, el día que lo colgamos en la página web, pues hoy ya les comunico que formalmente hoy se aprueba el decreto que impulsa, que regula, que actualiza los premios Castilla y León, reorientando sus modalidades para abarcar, pues, otras, como puede ser la social, la económica, etcétera. Llevamos más de 30 años de premios Castilla y León. Saben que a él pueden optar, pues, personas físicas, pero también organizaciones que, de alguna forma, se hayan comprometido especialmente con nuestra comunidad autónoma o su labor, aunque la hayan desarrollado en otro lugar, es también un símbolo, pues, de la colaboración o de la cooperación o los valores que nuestra comunidad autónoma tiene. Llevamos 30 años, ya hay más de 200 premiados, pero, evidentemente y afortunadamente para nosotros, los candidatos no se agotan. Y lo que hemos hecho en este nuevo decreto es actualizarlo de tal forma que, muy brevemente, les describo las seis modalidades. La modalidad de investigación científica, técnica e innovación, que también existía, lo que hacemos en este caso es incluir la parte de medioambiente. Es decir, ese premio que se da para el medioambiente, creemos que también es, como no, investigación científica e innovación. En el premio de las artes, además de los valores que puedan tener en cualquiera de las artes reconocidas, incluimos la puesta en valor del patrimonio artístico y cultural de nuestra comunidad autónoma. El premio de las letras sigue siendo, pues, para las personas cuya creación literaria, pues, haya destacado y haya contribuido también al enriquecimiento y a la difusión de Castilla y León. El premio de ciencias sociales y humanidades a aquellas personas que hayan o entidades que hayan destacado, pues, tanto en geografía, historia, antropología, ciencias jurídicas, sociología, economía y el resto de ciencias sociales. El premio de deporte a nuestros deportistas más destacados, sea de forma individual o de forma de equipos, de forma colectiva. Y el premio valores humanos y sociales también es de los que incluye una pequeña novedad y es que, además de esos valores humanos y sociales, se puede reconocer en esta modalidad aquellos que han, de alguna forma, han contribuido a la actividad económica que genera riqueza y empleo en Castilla y León. Estos decretos, este decreto se aprueba ahora, la Consejería de Cultura y Turismo aprueba las bases y, como saben ustedes, es un premio honorífico, no tiene ninguna dotación económica, creo que tiene, pues, la dotación del agradecimiento de toda la comunidad autónoma. Y, finalmente, y entendiendo que son dos decretos de especial importancia, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades les explicará sintéticamente, porque la verdad es que son amplios, dos decretos que yo creo que son el reflejo del compromiso de Castilla y León con los servicios sociales. Nos oyen muchas veces que este reconocimiento es público, es notorio, lo hacen asociaciones independientes, pero creemos siempre que los servicios sociales no solamente deben crecer en número, en número de prestaciones, sino que deben crecer en calidad. Y estos dos decretos, que son dos decretos complementarios entre sí, yo creo que tienen muy claro ese marchamo de unos servicios innovadores, innovadores en el sentido de que rompen barreras en muchos casos, pero, sobre todo, que contribuyen a la calidad y que tienen como eje el que tiene que ser la persona. Por eso, le doy la palabra a la consejera para que se los pueda explicar conjunta o separadamente, como ella decida. Muchas gracias. Gracias, vicepresidenta. Buenos días a todos y a todas. Yo quiero destacar que hoy hemos aprobado estos dos decretos. El primero de ellos es el que regula la autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para las personas mayores y el segundo es la acreditación de centros y unidades de convivencia para la atención a las personas mayores. Yo quiero, sobre todo, destacar que lo que pretenden estos decretos es mejorar significativamente la calidad de atención que reciben las personas mayores, que son atendidas y cuidadas en los centros residenciales de nuestra comunidad, pero también de aquellas personas mayores que residen en su domicilio y que reciben apoyos a su vida independiente a través de las estancias diurnas y de los centros multiservicios. Por lo tanto, es un compromiso claro de la Junta de Castileón con nuestras personas mayores, especialmente con aquellas que se encuentran en situación de dependencia. Y es por ello que estos decretos regulan el nuevo modelo de atención a las personas mayores de nuestra comunidad. Decía al principio que lo que pretenden es mejorar significativamente la atención de las personas mayores, pero sí que es verdad que queremos avanzar en esa atención de mayor calidad al mismo nivel que otros países europeos que ya están más desarrollados, como puede ser Alemania o Suecia, pero también es verdad que esta experiencia de Castileón y este nuevo marco normativo y este nuevo modelo de atención a las personas mayores va a ser pionero y es pionero en el conjunto de España. Y además hay comunidades autónomas que les está despertando interés este nuevo modelo de atención a las personas mayores. Un nuevo modelo de atención a las personas mayores que viene motivado por la nueva legislación vigente, la ley de dependencia, la ley de servicios sociales de Castilla y León, los nuevos planteamientos sociales, las propias demandas de las personas mayores y que además es un modelo que hemos venido pilotando en estos últimos años para poder tener también establecido unas bases para poder establecer un marco normativo como es este. Lo más destacable de este modelo es que es un modelo de atención centrado en la persona mayor, en la persona y en sus necesidades, que se basa fundamentalmente en una atención integral, en la autodeterminación de la persona y en su calidad de vida. Un modelo que pretende que los centros para personas mayores evolucionen para acercarse el máximo posible al hogar familiar, dar un paso más también en la personalización, en la atención y potenciar, por lo tanto, esa autonomía de las personas mayores en su vida cotidiana. Sintéticamente, pasar de la tradicional residencia de ancianos o de personas mayores al hogar. Esto supone, lógicamente, priorizar conceptos como la autodeterminación, las relaciones personales, los afectos, la inclusión social, las expectativas y los deseos de nuestras personas mayores sobre los otros elementos más tradicionales de su atención en estos centros. Supone, por lo tanto, un cambio de modelo que lo que pretende es adaptar las prestaciones y los servicios a lo que demandan las personas mayores. Decir también que es un modelo y un marco normativo que ha sido acordado dentro de los representantes del sector de Castilla y León, tanto con Acalerte y con Lares. Hemos trabajado muy intensamente con ellos, especialmente en los últimos meses. Responde también a los acuerdos del Consejo Territorial de Dependencia y también, como recordarán ustedes, pues responde al consenso de los grupos políticos con representación parlamentaria en unas resoluciones de la legislatura pasada. El contenido de estos decretos, como decía la vicepresidenta, tienen un carácter complementario y, como he señalado, pretenden regular el nuevo modelo de atención a las personas mayores y, por lo tanto, propiciar también su implantación. El decreto de autorización fija las bases de estructura, de organización y de funcionamiento de los centros de atención a personas mayores necesarios para ser autorizados. Y el segundo decreto, el de acreditación, cuyo fin precisamente es fomentar la mejora continua de los servicios a través de la acreditación como un instrumento excelente para promover la mejora continua en la calidad. El decreto, el primero de ellos, por pasar a analizar el primero de ellos, es, como decía, el que regula la autorización y el funcionamiento de los centros. Establece los fundamentos del nuevo modelo que ya han de incorporar todos los centros para personas mayores que se pongan en marcha a partir de la entrada en vigor de la norma. Y el segundo, el de acreditación, pretende fomentar, como decía, la implantación. ¿Qué beneficios va a aportar este modelo, este nuevo modelo a las personas mayores? ¿Qué avance supone? En primer lugar, porque los centros nuevos o en las ampliaciones de los centros ya existentes se van a organizar en unidades de convivencia, que las unidades de convivencia tienen como máximo 16 plazas, que permiten, pues, acercarse a estas unidades de convivencia lo máximo posible al concepto de un hogar familiar y dar también un paso más en la personalización de la atención. Es decir, el poder también tener zonas comunes para esas 16 usuarios, como mucho, de plazas que tienen las unidades de convivencia y que se sientan como en su casa, que se sientan en su hogar. Con relación a los centros existentes, que ya están autorizados, será opcional su adaptación en unidades de convivencia. Y, además, se establece también un sistema muy viable de adaptación en el caso de querer atender a las personas dependientes. Y para todos los centros se establece la obligatoriedad o la obligación del funcionamiento a través de la planificación centrada en la persona por medio del proyecto de vida. Y, por lo tanto, a través de este proyecto de vida se garantiza también una atención personalizada por medio de la figura del profesional de referencia. Los profesionales que en la actualidad ya trabajan en los centros se convertirán, por lo tanto, en interlocutores cualificados cercanos a la persona, que también indagarán y conocerán profundamente a través de la historia social de la persona cuáles son sus expectativas, cuáles son sus deseos, cuáles son sus necesidades. Y, en definitiva, todo ello para prestar la mejor atención a través de este profesional de referencia. Profesional de referencia que, a su vez, y trabajando con el usuario, con la persona mayor definirán el proyecto de vida, que es lo que realmente garantiza también la atención personalizada. Se estudiarán la identidad de la persona, su historia de vida, las expectativas, la visión, el enfoque de la vida cotidiana. Y, al final, todas las personas mayores tendrán su historia de vida, tendrán su proyecto de vida y que nos permitirá y permitirá a los profesionales en colaboración, porque la persona mayor es la que va a participar en la toma de decisiones, qué actividades va a desarrollar, quiere hacer, pero siempre en consonancia con lo que él ha sido y, en definitiva, también teniendo en cuenta la información de los propios profesionales y lo que propongan e informen. Pero la decisión última, siempre la capacidad de decisión la van a tener los mayores. También, otro aspecto muy positivo es que a las familias de las personas mayores se les permite también que tengan una comunicación directa con este profesional de referencia, pero que también la familia de las personas mayores, los familiares, puedan participar de la vida cotidiana dentro de los centros, es decir, que puedan tener un horario amplio de visitas, que puedan compartir los espacios comunes con las personas mayores. En definitiva, se trata de asimilar un poco la vida cotidiana y el entorno familiar a la vida de los propios centros. Además, este modelo incorpora todos los criterios de acreditación de los centros del sistema de dependencia recogidos en el acuerdo del Consejo Territorial. Se introduce la gestión de la calidad a través de un plan de calidad. Aglutina también en una única categoría los tipos de plazas residenciales. Como saben, antes había varios tipos de plazas residenciales y ahora solamente queda un único tipo de plazas, que son las de actas para atender a las personas en situación de dependencia. Novedades que incorpora respecto a la tipología de centros para mayores y las plazas. Se distinguen en dos, en centros residenciales y centros de día. Estos últimos centros de día pueden contar con unidad de estancias diurnas o con unidades de atención social o con las dos a la vez. Además, también se incorporan dos modalidades nuevas que yo considero importantes, que son los centros multiservicios y las unidades de atención sociosanitaria. Los centros multiservicios, como saben, es una plataforma, es un conjunto de servicios dirigidas a esas personas que quieren seguir y pueden seguir viviendo en su domicilio, pero que se les asignan apoyos para mantener su autonomía y su integración social. Es muy importante esta figura, sobre todo en una comunidad como la nuestra, que además en el medio rural cobra especial importancia porque permite a las personas recibir las prestaciones o los servicios en su propio domicilio a través de estos centros. Y las unidades de atención sociosanitaria, que también son los dispositivos, como saben, de media estancia, que cuentan con servicios sanitarios integrados en los propios centros residenciales para las personas mayores, pues hasta que la persona recibe la alta sanitaria, que puede regresar a su domicilio o puede regresar a un centro social. Y el segundo decreto, que es más corto, que es un complemento a este decreto, al primero, pretende sobre todo distinguir aquellos centros que cuenten con una acreditada calidad de funcionamiento. Es también impulsar una mejora continua en la atención, en la calidad de las personas usuarias. Y que además, pues, pretende también dimensionar y reconocer, pues, la calidad de las unidades de convivencia o del centro en su conjunto, si está constituido íntegramente por unidades de convivencia a las que antes me he referido. Decir también que en Castileón contamos con 687 centros residenciales y 222 centros de día con estancias diurnas. Estos son, en total, 45.783 plazas para mayores en residencias y 5.261 plazas en centros de día. La entrada en vigor del decreto, de los decretos, entrará en vigor a los seis meses desde su publicación, de forma que los centros que se creen a partir de su entrada en vigor, de esta entrada en vigor, que son seis meses desde la publicación, pues, se deberán de ajustar al nuevo modelo y al concepto de unidades de convivencia. Establece unas amplias disposiciones adicionales que se pretende, sobre todo, pues, en el ámbito del régimen jurídico para los ya existentes, para los centros ya existentes, que no se exigen cambios de tipo arquitectónico, pero sí ciertos elementos que derivan del funcionamiento y de la mejor calidad, ¿no?, pues, dentro del nuevo modelo, pues, que son la figura del profesional de referencia, la historia de vida, los proyectos de vida, que eso, como he dicho antes, pues, sí que serán de obligatorio cumplimiento para todos los centros. Así que, por mi parte, ya he terminado. Gracias. Muchas gracias. Cualquier pregunta que quieran formularnos. Sobre esto, estaba en la primera reunión, estaba planeando los centros públicos hacia las unidades de convivencia. ¿Están pendientes obras en los centros de Valencia y Burgos? ¿Cómo están estas obras y cómo, si se va a hacer financiación para seguir ampliando las unidades de convivencia en los centros públicos dependientes de la gerencia de servicios sociales? Sí, como sabe, y usted lo ha dicho en su pregunta, estamos abordando diferentes obras en los centros de Valencia, que, además, próximamente quiero visitar, y en Burgos. Y sí que es verdad que, en la medida que sea posible, dentro de una planificación ordenada, dentro de nuestras residencias públicas, pues, iremos haciendo esa adaptación, lógicamente. ¿Cuántas plazas hay de las que decía de unidades de convivencia? ¿Cuántas hay en los centros públicos? Me puedo decir el dato general, que es el que lo podríamos facilitar. Tenemos unas 100 experiencias que hemos pilotado, como saben, de unidades de convivencia y son en torno a 1.500 plazas. Sí, buenos días. Quería saber qué medidas va a votar la Junta después del abandono de los cursos para los parados. Bueno, en primer lugar, pues, tengo que decirles, pues, que lamentamos que se haya producido esa situación en un sindicato, pues, con esa representatividad en toda España. Es decir, que estamos hablando de algo que ha sucedido a nivel de IFES, es decir, esa entidad de formación que tiene la Unión General de Trabajadores en toda España. Problemas, supongo, derivados de otras comunidades, son los que les han llevado a una situación que, supongo, aunque no lo haya, aunque he hablado con ellos, que les rompe, pues, uno de sus pilares tradicionales. En Castilla y León la formación ha estado ligada, pues, en gran parte a estas centrales sindicales mayoritarias, comisiones obreras y UGT. En el momento en el que esa formación, pues, se nos obligó por ley a que se saliera pública concurrencia también, pues, quizá por esa calidad que le digo, fueron unos de los adjudicatarios más importantes, el sindicato UGT. Se nos produce ahora una situación compleja, porque esas, bueno, pues, ese concurso que habían ganado, dicho coloquialmente, por el que podían, pues, dar una serie de formación a una serie de alumnos con la financiación pública de la comunidad autónoma, pues, queda en el aire. Es una situación muy complicada, porque estamos hablando de causas ajenas a nuestra voluntad. Si hubiera alguna solución, desde luego, la buscaríamos. Y los servicios jurídicos están, pues, repasando e intentándolo. Pero lo que es cierto es que, cuando se adjudica una, en este caso, a la Unión General de Trabajadores, una subvención para el desarrollo de unos cursos, si nos dicen que no pueden realizarlo ellos, difícilmente podemos hacer nada nosotros. Lamentarlo, porque no solamente lo que les digo, porque creo que estaban dando una buena formación, sino porque esta decisión del sindicato a nivel nacional, pues, ha supuesto la desaparición de 150 puestos de trabajo en nuestra comunidad autónoma. Y eso, en este momento, es uno de los problemas que más nos duele, además de lo que comento, de los cursos que ya teníamos previsto hacer con ellos y que los habían ganado en un concurso público y de libre concurrencia. Una desafortunada situación para ellos y, para nosotros, también, pues, una pérdida de una oportunidad. Pero no está en nuestras manos, desgraciadamente, la solución. Sí. Otro asunto. El Consejo de Seguridad Nuclear ha decidido informar favorablemente una serie de medidas. Para la Junta, ¿esto es una noticia y puede acercar a la reapertura de la central de Burgos? En este momento, lo único que conocemos es prácticamente lo que usted está diciendo. Es decir, que sabemos que hay una serie de medidas que las han evaluado favorablemente y que dentro de unos meses tendrán una decisión definitiva. Pero vuelvo a ratificarle que para nosotros es muy importante los puestos de trabajo, es muy importante el mantenimiento de la central de Garoña, pero también le digo, es muy importante que se cumpla lo que diga el Consejo de Seguridad Nuclear. Ahí la palabra definitiva la van a tener los científicos, los técnicos, las garantías que nos dé. Y si se puede llegar a un acuerdo cumpliendo esas condiciones, pues desde luego estaríamos encantadísimos. Pero es una decisión que está al margen de la política y yo creo que tenemos que ser muy serios y rigurosos porque sabemos, bueno, pues que existen una serie de controles preventivos, una serie de medidas de prudencia y, por tanto, la palabra definitiva la tienen que tener los científicos. El que se haya hecho en este momento en el que no hay gobierno y desatendiendo a una reclamación, a una petición que se hizo directamente al Consejo de Seguridad Nuclear del Parlamento, yo no sé cómo lo valorarían esto. Nosotros entendemos que por esa misma parte que le estoy comentando, primero tiene que haber pues una decisión o unas conclusiones o un pronunciamiento científico como tal Consejo de Seguridad Nuclear. Y una vez que se produzca el mismo, pues esperamos que el gobierno que corresponda, pues asuma lo que le diga el propio Consejo de Seguridad Nuclear. Queremos desvincularlo. Es verdad que la situación en este momento, pues es un gobierno en funciones, pero creo que hay cosas que, aunque sean en funciones, habría que valorar si las puede tomar. No se nos va a dar esa situación porque, por lo que estamos viendo, pues el Consejo de Seguridad todavía necesita más tiempo. Sí, respecto a los centros de personas mayores, me gustaría saber si los nuevos decretos regulan el personal que es necesario para cada una de las unidades de convivencia y también en qué medida esta nueva ordenación puede favorecer a la creación de más empleo, puesto que las residencias en las que se ha puesto en marcha, pues han coincidido en la necesidad de ajustar el personal y también tener más personal para atender a estas personas mejor. Vamos a ver, el personal que regula este decreto, lógicamente, atiende a los ratios y atiende, no solo eso, sino a los criterios del Consejo Territorial, pero también puedo garantizar que no va a suponer significativos cambios en lo que es plantilla, porque, entre otras cosas, con las plantillas que tenemos previsto y así se ha acordado con el sector, con Acalerte y con Lares, pues que no afecte en la plantilla ni para bien ni para mal, sino que simplemente con la plantilla que ahora existe en los centros sea más que suficiente para prestar la atención que se está llevando a cabo hasta ahora, pero con otro nuevo modelo. ¿Va a haber líneas de ayuda para las residencias o centros de mayores que se quieran adaptar a este nuevo modelo? Vamos a ver, he dicho y creo que el modelo lo recoge bien el decreto, no va a suponer inversiones para los centros residenciales, ¿de acuerdo? Inversiones cuantiosas ni grandes, porque el decreto contempla unas disposiciones adicionales que lo que hacen es no obligar, lógicamente, a los centros ya acreditados a convertirse en unidades de convivencia. Lo que sí que obliga a los centros, como decía, es a tener personal profesionales de referencia, que son los profesionales que ya tienen, pero que además vamos a prestar una formación conjuntamente con el sector y la Junta de Castilla y León para poder formar a esos profesionales. Pero lo que realmente el modelo, lo que realmente cambia es la forma de atención y por eso no es arquitectónico, es el modelo lo que refuerza la forma de atención, pero con aspectos como es el profesional de referencia, que las habitaciones estén personalizadas, es decir, que una persona mayor pueda poner su propio mobiliario, sus propios adornos o que se trata también de la eliminación de elementos y signos institucionales en las habitaciones o en las zonas comunes. El coste de eso no existe. O también que las personas puedan seleccionar, elegir los horarios para levantarse, para acostarse, para desayunar, para comer como uno hace en su propia casa. Eso no supone coste o inversión para los centros residenciales que ahora están ya autorizados. Los nuevos tendrán que adaptarse y en unidades de convivencia, lógicamente, y en el modelo de funcionamiento. Pero los que ya existen no tienen que hacer importantes inversiones, sino que es más de atención, de cambiar el modelo de atención. Sí, yo quería preguntar. Ayer, en el documento que los sindicatos trasladaban sobre el asunto del carbón, una de las propuestas que hacían era que la Junta directamente invirtiera en el accionariado de las empresas mineras para poder, de alguna manera, intervenir, de alguna manera rescatar el sector. Yo no sé si la Junta se plantea esa posibilidad de comprar acciones o directamente hacerse con alguna. Vamos a ver, ayer, pues en la mesa del carbón, efectivamente, había una serie de medidas económicas, otras sociales, que buscan ese objetivo de paliar lo que está sufriendo en este momento el sector de la minería. Una de las medidas que plantearon, en ese caso, los sindicatos como proposición ayer por primera vez, tengo que decirlo, que en anteriores mesas del carbón no se había propuesto, pues fue una medida sorprendente, sorprendente para otro de los miembros de la mesa, como puede ser CECAL en este caso, y sorprendente para la propia Administración. Creo que en esto tenemos que ser serios y rigurosos. La Administración tiene que apostar por todas esas empresas a las que con esa ayuda inicial que se le pueda facilitar o con esa inversión o coparticipación haya una viabilidad, porque estamos hablando del dinero de todos los ciudadanos. Por eso creemos que esta no es la solución. Si esta es la solución, pues habría existido siempre estatalizar algo. Creo que en estos momentos cualquier persona lo comprende. No es la fórmula. La fórmula es apoyar, como le digo, medidas que dentro de ese marco de la Unión Europea, pues potencien lo que es para nosotros el carbón autóctono, que además defendemos que es un carbón de calidad y que eso también tiene que tener sus garantías. Y tiene que haber medidas indirectas, como la que se planteó en su momento, de pagos por capacidad, de céntimo verde, medidas que favorezcan al sector. La inversión directa no es lo procedente por nuestras propias normas. Las propias normas hacen que la comunidad autónoma tenga que ser más prestadora de servicios, más financiadora de proyectos que comienzan que, en este caso, pues apostar por un sector que tiene unos problemas de viabilidad muy serios. Por eso yo creo que fue quizá un retroceso. Yo creo que es algo que no se plantea ya hoy en día en ningún sector y, de hecho, fue llamativo para el resto de los miembros de la mesa que se presentaban. Están en su derecho de plantearlo. Faltaría más. Pero yo creo que hay que ser serios y yo creo que la Junta de Castilla y León lo que tiene que hacer es lo que va a hacer, que es dinamizar y favorecer todas las empresas que se planteen iniciar su actividad en las cuencas mineras. Todas. Y especialmente aquellas que tengan una vinculación con ese sector, de tal forma que haya trabajadores que puedan pasar de algún proyecto que pueda no ser viable a otros que sean viables. Yo creo que esa es la forma racional de invertir el dinero de todos los ciudadanos. Y, además, es la forma de hacerlo con un compromiso de futuro. Escuchando que diga que la Junta tiene que invertir en empresas que tengan viabilidad, se deduce que estas empresas para la Junta no tienen viabilidad. No, no, no. Eso es una síntesis excesivamente. No, vamos a ver. Estamos hablando que en este momento la Junta tiene un instrumento que ustedes conocen perfectamente, que es la lanzadera financiera, en la que la Junta, junto a las entidades financieras, pues se estudia la viabilidad de los proyectos. Y, como todo proyecto, los hay claramente viables, los hay que necesitan un apoyo al inicio, los hay de dudosa viabilidad y nuestra obligación como gestores de recursos públicos es hacerlo. El problema que planteamos concretamente en las cuencas mineras no solamente es un problema económico. Es decir, estamos hablando de un problema que va mucho más allá, que tenemos que acogernos a unas directrices extranacionales, es decir, supranacionales, comunitarias. Y, por eso, lo que le estoy comentando es que nuestro trabajo tiene que ser para que la Unión Europea, de alguna forma, reconozca que el carbón autóctono tiene una singularidad y sea la forma de apoyarla. No es tanto un problema cuantitativo. Si fuera un problema solamente cuantitativo, probablemente no tendrían ni que venir a la Junta de Castilla y León. Es decir, cualquier empresa decidida invertir, lo haría. Es un problema, pues, condicionado por lo que hemos entendido o malentendido en algunos casos como unos requisitos ambientales y que nosotros no compartimos, porque seguimos creyendo que si el carbón autóctono tiene una serie de, bueno, pues, de esas medidas que se tienen en el acuerdo marco, sí es viable. Es decir, discrepamos en esas medidas que le hacen difícil a las empresas sobrevivir. Por eso queremos que esas medidas se pongan en marcha. Por eso instamos al Gobierno de España. Por eso instamos a la Unión Europea e incluso, pues, en muchos de sus dictámenes. Saben que el Consejo Económico y Social de la Unión Europea, pues, ha hecho un dictamen. Nosotros vamos a aportarle lo que nosotros queremos y vamos a trabajar en todo ese marco para que el sector sea viable y sea viable, como es habitualmente, con empresas que apuesten por ellos. Sí, perdón. Respecto a la oferta pública de empleo, dos cuestiones. Una, si hay novedades respecto al proceso judicial de las oposiciones de enfermería que quedaron suspendidas cautelarmente, que era una medida cautelar. Y, en segundo lugar, si podrían calcularnos un presupuesto para celebración de todas estas oposiciones que, como ha recordado, no es tan cuantioso el volumen desde el año 2007. Sí, novedades no tengo en mi conocimiento y me imagino que si eso me habrían informado hoy cuando lo hemos aprobado. Entonces, yo creo que novedades en cuanto al proceso anterior no hay ninguna. Hombre, sí le puedo decir que, precisamente, bueno, pues, una de las máximas garantías que tenemos ahora mismo es que esta oferta pública de empleo que convocamos se atiene exquisitamente a lo que nos requiere la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año 2016. Por tanto, absoluta garantía. Y, en cuanto a la estimación, le he dado la cifra total, que son 3.137, que, lógicamente, pues, son distintas categorías, desde personal funcionario, laboral, estatutario, docente y que, en un año, nuestro compromiso es de aquí a un año, es decir, estamos en febrero, en febrero del año que viene puedo decirle que nuestras previsiones es que estén todas, no solo convocadas, convocadas y realizadas y, en la medida de lo posible, resueltas. Me refería al presupuesto de esos tribunales, de la convocatoria de esos tribunales. Algunas oposiciones, como lo que son las de sanidad o las de educación, pues, se va a… Pues, ahora mismo no lo tengo. Probablemente, como están desglosadas por categoría, pues, se pueda hacer una estimación. O sea, al poner el grupo al que pertenece, si es personal médico o personal de enfermería, se podrá hacer una estimación y puede que exista. Yo ahora mismo no la tengo aquí. Sí, ha dicho que se iba a empezar por sanidad. ¿Se conoce ya la fecha de la convocatoria? Cuanto antes. Probablemente en marzo. Permítanme que, bueno, pues, que me reserve exactamente porque son nuestras intenciones. Creemos que, además, es en la que nos tenemos que ser más impacientes por los desafortunados sucesos que acaecieron cuando se nos impidió hacer lo que creíamos que era bueno para el servicio público. Y el planteamiento es que sea en marzo. Y, desde luego, si no es en marzo, no será mucho más allá. Que esté la convocatoria y que se pueda iniciar el proceso. ¿Se han empezado a conocer algunas de las propuestas de Renault a los sindicatos sobre el plan del que se habló? No sé si la Junta ha hablado con los sindicatos que han expresado su rechazo inicial a las propuestas de la empresa. Hablar con ellos no. Conocerlo, lógicamente, sí, porque ustedes lo han transmitido. Y aquí nuestra postura como Junta sigue siendo la misma que les trasladó el presidente el día que estuvo él en la rueda de prensa y la que les he dicho yo en otras ocasiones como portavoz. Nosotros creemos que es una buena noticia para Castilla y León. Creemos que es una forma, pues, no solamente de generar mayor producción y más puestos de trabajo, sino también de dar más estabilidad y más vinculación a una marca tan carismática y tan ligada a nuestra comunidad autónoma. Por eso, lo que pedimos es que haya entendimiento. Yo estoy convencida que ahora, pues, quizás se están iniciando las conversaciones y los comienzos suelen ser duros, pero estoy segura que se tiene que llegar a un acuerdo porque, en ambos casos, yo creo que cualquier organización sindical seria pelea, trabaja por los derechos de los empleados, pero también entiende que una oportunidad como esta no se puede perder en nuestra comunidad autónoma. Al revés, como les dije el otro día, es una suerte que seamos los receptores de esas nuevas iniciativas de Renault, teniendo en cuenta que, bueno, pues, por sus propias direcciones se podrían tomar en otros países. Por eso, el que apuesten por nuestra comunidad y Valladolid y Palencia, concretamente, tenemos que apoyarlo y les pedimos a todos que estén todas las horas que necesiten para negociar, pero que un plan así no se puede perder. Gracias. 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 Gracias.